El Comando X Y el buen combo, con dos guerreros se bajó El señor de la milicia, iba a ver a otro señor La agencia fue la llamada, eso fue lo que pasó La agencia fue la llamada, eso fue lo que pasó La agencia fue la llamada, eso fue lo que pasó La agencia fue la llamada, eso fue lo que pasó La agencia fue la llamada, eso fue lo que pasó La agencia fue la llamada, eso fue lo que pasó Ya sé, no sé dónde está metiendo Busquemos la solución Uniremos nuestra fuerza Uniremos un batallón Vale el cuadrón Yo siempre De granada Martucho Martucho Maldito 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 Al tamaño macho, ustedes son descargados, nuestros bienes brazos armados, formaremos un comando, con hogares rotorados, y otra democenación. ¡Gracias!